Este 7 de septiembre se abren los partidores a una nueva ilusión en el hipódromo de Palermo. Comienza la triple corona del turf argentino y esto es lo que tenés que conocer antes de venir a disfrutar de un día de carreras lleno de emoción y adrenalina. A partir de las 12, una generación muy atractiva de potrillos y de potrancas se medirán en la pista para definir cuál va a ser el mejor tres años de la temporada. En la polla de potrillos podremos ver a Colifato Novo, ganador de los grandes premios Estrella Juvenil y 2000 guineas. A Holly Joy, ganador del Gran Premio Montevideo y a Sick Wave, ganador de tres Grupo 3 en La Plata incluido la polla de potrillos. Entre las potrancas se destaca Dulce Despertar que viene de ganar el Luis María Campos y en el San Martín Crazy Talent, líder del Campeonato Palermo de Oro Verde y el Código que viene de ganar el Gran Premio República Argentina y la polla del año pasado. Con entrada libre y gratuita venía a disfrutar de un día para toda la familia con food trucks y distintas actividades. Y si no podés acercarte hasta el hipódromo acompáñanos a través de nuestro canal oficial de YouTube y jugá legal en cualquiera de las agencias habilitadas. Y la mejor manera de jugar como si estuvieras en el hipódromo de Palermo es de manera online ingresando a www.vitours.bet.ar que tiene importantes promociones para abrir una cuenta o para jugar a las carreras del día. ¡Suerte para todos! Los esperamos este 7 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!